Vamos a hablar un poquito, normalmente hacemos unas charlas más por explicar visados y cursos Hemos pensado hacer una charla un poquito más diferente Y sobre todo contaros un poco esos primeros pasos Justo que hay que dar nada más antes de ir Todas esas dudas que nos salen, ya tenemos el visado aprobado Nos vamos a Australia, empezamos la aventura ¿Y qué hacemos? Que nos quedamos todos como diciendo, vamos a ver, cuántas cosas hay que preparar Entonces pues bueno, vamos a ver como que son unas líneas generales de cómo preparar las cosas De qué hacer lo necesario, qué llevar, qué no llevar, un poco todo Así que preparados Y si se pone conmigo tendría que estar Carlota Pero bueno, se está conectando todavía Así que iremos comentando un poco y supongo que en algún momento podrá superar esos problemas técnicos Y conectarse Perfecto, bueno Si veis un poco, si queréis vamos empezando Y vamos hablando un poquito mientras Carlota se conecta Como os comentaba, vamos a hablar un poco de lo que son esas primeras dudas Y todo lo que necesitáis saber antes de aterrizar O vamos a preparar todo ese viaje Perfecto, lo primero Una vez tenemos Ah mira, ahí está Carlota Hola, ¿me escucháis? Bueno, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto Ok, genial Genial, genial Vale, ¿qué estábamos hablando? Estoy ya empezando con las diapositivas, ¿no? Sí, he empezado ya, pues eso Normalmente nosotros recomendamos lo que es comprar el vuelo una vez ya tenemos nuestro visado aprobado Pero al final, bueno, hay varios vuelos, hay muchas compañías aéreas Normalmente, o sea, lo que recomendamos es utilizar un buscador SkyScanner está bien, hay muchos Y ver un poco qué es lo que queréis Es un vuelo muy largo Yo creo que todos tenemos claro que está en la otra punta del mundo Y que es muy, muy largo Y cada uno tiene que ver un poco, pues que prefiera Hay vuelos más baratos porque hacen muchas escalas Hay escuelas, bueno, perdona, vuelos que son un poquito más caros Porque a lo mejor es solo una escala Es ver qué recompensa cada uno Yo no sé, Carla, ¿para qué hiciste tú? Yo preferiría hacer escalas solo Sí, yo hice igual Hice para Andoja y ya después directo hasta Bisben Sí, yo siempre lo recomiendo Sí, es que yo creo que al fin y al cabo Te ahorras, sí, perdón, nada Un poco y merece muchísimo más la pena Pues eso, hacer una escala solo Por el tema también maletas Y bueno, sobre todo por las horas de avión Y de escala de aeropuerto, ¿no? Porque después tienes que pasarte, pues, cinco o seis horas como mínimo Y entonces se alarga muchísimo Entonces en vez de viajar 24 horas viajas 38 O sea que perfectamente por 100 euros más o 100 y pico Es mucho más cómodo Y como decía Carmen, usar SkyScanner te viene genial Porque puedes ver todas las compañías Y después ya hacer la reserva a través de la página web oficial De Emirates o Qatar o Singapore Airlines Ya que tenemos esos descuentos Para los estudiantes de YouTube Es lo que hablábamos O sea, realmente puedes viajar con una low cost Pero no es lo mismo viajar O sea, hacer un vuelo de 14 horas Así que tener un asiento más grande Que tengas un entretenimiento Que tengas una cierta comodidad Porque luego 14 horas son muchas horas Luego haces escala Son nueve horas más de vuelo Es decir, que es largo, ¿no? Entonces, bueno Al final pagar un poquito más Tener esa comodidad Sobre todo porque Quieras que no vas a llegar allí En 10 lag Llegas cansado O sea, es como Que llegas también a un país nuevo La experiencia es diferente Y yo siempre recomiendo llegar De la mejor manera posible, ¿no? Si llevas ya 40 horas encima Vas a ver las cosas diferentes Vas a llegar más cansado Y que el lag te va a dar más fuerte Ya depende de cada uno Totalmente Pero bueno Yo preferí empezar mi aventura Con un poco más de energía Después de hacerse una escala, ¿no? Que haber hecho un montón Y claro Pero bueno Que hay gente que lo aguanta exactamente Que lo aguanta todo Sergio dice Sergio de Castro dice ¿Cómo es la experiencia con Emirates? Yo viajaba con Emirates y con Qatar Y fue genial O sea, Emirates Yo creo que Bueno, todas las aerolíneas Estas de Middle East Todas las Todas estas aerolíneas Son bastante buenas O sea, que Tanto de trato Del personal Como de calidad Del avión Son bastante nuevos todos Y Ya te digo O sea, es lo que Me sorprendió en Emirates Que sí que te daban Para elegir Si eres vegetariano Si tienes alergias Igual que Qatar Y la verdad Sí, sí Está muy bien Que digo Nosotros tenemos acuerdos Tanto con Qatar Singapur Y Emirates Que son las tres Y entonces Pues por ser estudiantes De su YouTube Tenéis descuentos con ellos Muy importante Que no le he dicho Revisar las escalas Es decir, no hagáis una escala En un aeropuerto internacional De media hora Porque probablemente No os dé tiempo No, no 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 Yo creo es que Lo bueno también De pillar el vuelo Digamos En una aerolínea De estas Es que te aseguras Que es el mismo Operador Es decir Que es la misma aerolínea La que va a hacer todos los vuelos Por lo cual Te aseguras que no vas a tener Eso Pues media hora O una hora de escala En un aeropuerto Que te haya que cambiar de terminal Sair corriendo En fin Porque tienes que Que pasar por seguridad Quizás O tienes que cambiar Digamos De terminal Y coger un bus Así que Si lo pillas Con un sky scanner Y con esto Pues también Te puedes arriesgar Que tengan Retrasos Quizás Algunos de los vuelos Y que el siguiente Pues lo puedas llegar Incluso a perder Pero comprándolos Con una compañía aérea Solo Con Emirates O Singapur O Qatar Pues te aseguras También eso ¿No? Y luego las malas Al final quieras que no Vamos cargados Para abajo Si tú vas con la misma compañía De España A Australia Ya te facturas la maleta Desde un otro lado Te aseguras Que no tienes que pasar A aduanas Volver a facturar la maleta Tú llevas la tuya de mano Y listo ¿No? Que es mucho más Dice José Miguel Herrera ¿Dónde comprar? Sobre las medicinas Eso lo hablamos Un poquito más para adelante Todo el tema De 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 que De que declarar A la hora de llegar al aeropuerto Y el que llevar en la maleta Y el que no llevar Bueno Aquí os contamos un poco Las ventajas Que tenéis Por ser estudiantes De su YouTube Con Sinca Pude mirar y catar Como veis Con Sinca Pude irla Podéis llevar 40 kilos de maleta Normalmente son Creo que son 23 O 25 De normal O 30 Por ahí anda Sí Si tenéis un cambio gratuito En el vuelo De vuelta Eso está bien Realmente no es necesario Comprar vuelo de vuelta Con vuelo de ida Podéis ir Pero es verdad Que hay gente Que prefiere comprar Y de vuelta Porque lo sale más barato Y con esta oferta Pues luego lo cambias A la fecha Gente que no pilla La vuelta Porque sabe que no va a volver Que se queda ya en Australia Claro Pero bueno Está bien Hay gente que me dice No es que prefiero Coger ir de vuelta Porque me sale más barato Y pues mira Con Singapur A la vuelta Pues si no te viene bien Una fecha Luego la puedes cambiar De hecho es una más o menos Que te cuadre Por donde Por a cuando Se te acabe el visado Y luego si tal Pues lo cambias En Emirates Tenéis 30 kilos Y luego Cada 10 Creo que son 10 kilos Estas 5 euros Y algo así Y 70 euros De ahorro Por billete Yo utilice Este Emirates Está súper bien Y cambios gratuitos De ida y vuelta Es lo que tengo Porque al final Quieras que no Nunca sabes Lo que puede pasar Y de poder cambiar La fecha de un billete Pues estamos Sí, se agradece Y nada Qatar igual Son 10 kilos extra Descuento de 30 euros Y 70 Y un cambio gratuito En la misma tarifa Cada Ya te digo Yo lo que solía hacer Era meterme Os recomiendo hacer A mis estudiantes Meteros en el SkyScanner Ver Que vuelo os gusta más Que igual tiene Las fechas que queréis La escala Que coincide por ejemplo Que es Emirates Perfecto Pues os vais a Emirates Y lo reserváis A través del link De su YouTube Si estáis en contacto Con una listener Os va a decir Cómo se hace Si hay que llamar O número de teléfono O a través de YouTube Entonces es perfecto Simplemente decidís Que os cuadra Alguna de estas tres compañías Perfecto Luego os vais tal Os decimos Cuál es el método De reserva Y se hace Por el centro Y además También SkyScanner Te permite Meter las alertas Estas No sé si las has dicho Si las Ya Pero está guay Por eso Porque también Pues Te pueden avisar Oye que ahora Los tienes muy baratos Cópralos Y te metes Y ya Y haces la reserva Bueno No sé si tenéis Más dudas Más horas Aerolíneas Billetes Antes de pasar A otro tema Si no hay más dudas Seguimos Sí Cuánto hace Que estamos En Australia Pues ahora mismo No estamos Ninguna de las dos En Australia Estamos pasando El verano español Una del norte Y otra del sur Sí Además Yo también Estoy en el norte Yo soy más del norte Además de verdad Y yo también Soy un poco ahí Del medio Pero estoy súper En el sur Sí Sí Olga Si vais colaborando En Holiday Pero estáis estudiando Con un sitio Sí que te podéis Tenéis descuentos Sí Es descuentos Es para todos Estudiantes de sitio Aunque tú vayas Con otro avisado Se puede El tema de la bicicleta Álvaro No sabría Decir que Si es muy caro Normalmente Sueles pagar Una cantidad Fija Por llevar Bultos grandes Rollo tablas de surf Y tal Y he escuchado Pero no sabría decir Exacto Con cada aerolínea Qué cantidad extra Tendrías que pagar Pero bueno Eso se puede mirar Perfectamente En las páginas web De los términos Y condizos A la hora De comprar el billete Muchas veces Cuando vas a decir Qué facturas Hay como Digamos Bultos Diferentes O algo así Lo llamarán Como Que no es una maleta Ni estás pagando Por extra equipaje Sino que estás pagando Por un bulto grande Sí Yo la bici O sea Si no es una bici Quisiera que le tengas Mucho cariño Porque soy una bici Súper especial Me compraría allí Hay muchísimo mercado De segunda mano Y vas a encontrar Y buenas Y a buen precio Y yo creo que En ese sentido Sintra De que vas a facturar Ese tipo De equipaje Venga va Seguimos 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 El siguiente paso Una vez ya tenéis El tema de aviones Sabéis Claro Sabéis Cuando llegáis Es muy importante Ya podéis empezar A buscar Donde os vais a quedar Esa primera semana O esos primeros días Cuando llegáis A Australia Nosotros recomendamos Un backpacker Porque Es lo más económico Vais a conocer A muchísima gente Está lleno De gente joven Y es gente Que está como vosotros Que acaba de llegar Que está viajando Y quieras que no Te ayuda mucho A abrirte Y empezar a conocer A gente Desde el minuto cero Exacto Y porque mucha gente Nos pregunta Lo del tema Alquilar una habitación Desde España Es bastante complicado O sea Nosotros siempre aconsejamos Que no Porque está guay Poder llegar Ver el sitio Con tus propios ojos No solamente Dos o tres fotos Que puedas encontrar En alguna web Conocer con quien Vas a vivir Piensa que al fin y al cabo Eso vas a compartir Una casa Cocina Digamos Zonas comunes Con gente Entonces está Pues bien Saber con quien vives Y después El tema de las fianzas Y eso También pues es Es más cómodo Hacerlo allí Un backpacker Es como un hostal Son Son hostales grandes Para viajeros Compartidas Pues hay habitaciones Frigadas Habitaciones de cuatro De seis De ocho De horas hasta de dieciséis Hay habitaciones gigantescas Pero bueno Normal Suele ser Una habitación De cuatro o seis Hostel para gente joven ¿A qué nos referimos Con el YHA? Es una red de hostales Muy grande De Australia Que funciona muy bien Es el Youth Hostel Australia Y la verdad Cada vez que te vas quedando Acumulas puntos Y eso luego Pues te dará descuento Está guay Porque en el momento En que viajes A otras ciudades De Australia Te vas a quedar En un hostal En un backpacker Entonces Sí, créeme que es súper caro Es súper caro Si no quedarte en un hotel De cinco estrellas O cosas de estas En Australia O haces camping Y te pillas una van Y duermes dentro de la van O el tema de hostel De backpackers Y lo que decía Carmen Que tienen una súper red Por toda Australia Esta compañía Y sobre todo Que son de buena calidad ¿Ok? Que son Que son bastante limpios Amplios Y sobre todo Ofrecen también El desayuno incluido Por lo que está muy guay Poder ya despertarse Los BNB Preguntan También se usan Es buena opción Simplemente En un backpacker Vais a conocer Gente del mini coceo No es BNB Pues bueno Depende A lo mejor Es una habitación Una casa compartida Y si se puede Podéis estar más En contacto con gente Pero bueno Tampoco hay gente Que usa el BNB La verdad ¿Cuánto se tarda En encontrar casa? Nosotros recomendamos También hacer Como una búsqueda Desde España O sea También puedes meterte Directamente en las webs Que Que vamos a Recomendarte Tu listener O tu colaboradora También Y te va a decir Pues puedes entrar En Gumtree O puedes entrar En Roommates Que se yo Brisbane Y ir viendo Que se ofrece Entonces también Puedes ir viendo Cuáles son las que Te convienen Por la localización O precio Y tal Y ponerte en contacto Con los Digamos Los que tienen El anuncio Y ya cuando llegas Pues te pones En búsqueda de ellas Y bueno Pues yo creo Que más de dos días Tres días Tampoco tardas O sea Lo que sí es verdad Que muchas veces Tú no llegas A un sitio Y ves una habitación Y a lo mejor No la tienen disponible Para el día siguiente Entonces también Por eso aconsejamos Llegar con una semana Más o menos De backpacker reservado ¿No? De hostal reservado Porque así Te das ese margen Yo lo que decía Es que por ejemplo Un Airbnb Tú lo contratas Una semana Y luego si lo quieres Renovar A lo mejor Ya está pillado Para otra persona Es complicado Un backpacker Es un hostal Tú siempre vas a poder Renovar A no ser que sea O sea Es muy raro Que un backpacker Se esté hasta arriba A no ser que sea Tipo Un baile en verano Que está a tope O haya un festival O sitios más pequeños Donde no hay mucha oferta Para una ciudad Tú pues eso Estás contratas Cuatro días O cinco días Y no has encontrado Que sea todavía Tú puedes bajar Baja esa recepción Y dices Oye mira Quiero tres días más Tres meses No hay mucha oferta Sin problema Claro A lo mejor No hay tanta flexibilidad Sí No y contratos No se hacen Realmente Bueno No te suelen alquilar Una habitación Tampoco para un mes Porque piensa Que no le sale Tampoco rentable Al que alquila La casa O la habitación Que alguien vaya Solamente para Estar un mes Pero te suelen hacer Pues eso El contrato Bueno contrato no Sino es algo vocal Algo verbal Que acuerdas Con el de la casa Y te quedas Que se subarriendo Constantemente Es decir Exacto Que yo me voy Por ejemplo Las cuatro noches Los mensajes de texto Los mensajes de texto Se usan mucho Porque son gratuitos Sí 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 Bueno Pasamos Al siguiente punto Te has pedido dinero Esto es interesante Siempre nos preguntáis ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hacemos con el dinero? Pero lo más sencillo Lo más sencillo Y sobre todo Supongo que si ya Sois sociales Desde su y tú Lo habréis oído Abral Es Transferwise ¿Por qué? Porque es una de las formas Más sencillas Y más económicas De transferir dinero Internacional Es verdad que cuando tú Vas a tu banco Para hacer Transferencia internacional Al final Hay tasas Por todas partes Es horroroso O sea Llegas y hay tasa Como siempre A cambio de moneda Que si ahora Hay que pasarlo Por tal banco Que si tanto Por llevar Y al final Dices Joder Me cobran 60 70 euros De tasas Y tampoco Es que esté aquí Transcribiendo Unas cantidades Muy grandes Entonces bueno Nosotros recomendamos Transferwise Es una plataforma online Funciona bastante bien En el blog tenéis Bueno en la web Ya si tú tenéis Un post de cómo hacerlo Paso por paso Es súper sencillo Eso es La guía Gracias Y la verdad es que Funciona súper bien Tarda súper poco Yo creo que dependiendo De cuál sea tu forma de pago Puede tardar entre Uno o dos días Tres como mucho La verdad es que Funciona súper bien Por transferencia Que es lo que más tarda O sea Tienes esas dos opciones De hacer por como Tarjeta Como si fuese una compra Que haces online Y por transferencia bancaria Por transferencia bancaria Son como tres días Laborales O sea Es bastante Tres días hábiles Y bastante sencillo Yo una vez Ya lo hice Y me transfería dinero Pues yo Es eso Me transfería el dinero De España a Australia A Australia a España Una vez que la O sea que ya has hecho Una transferencia a tu cuenta La verdad es que Las siguientes veces Era súper rápido También tenemos Nextpay Pero eso es solo Para Latinoamérica En teoría ¿No? Sí, está en ello Creo que está en ello Para transferencia Primero tener una cuenta ¿No? Sí, claro Para poder transferir Dinero de España A Australia Tienes que tener Una cuenta australiana Y bueno Tienes que tener una cuenta En transferencia Normalmente Nosotros solemos Abrir cuenta En el Commonwealth Bank Se puede abrir El primer día que llegues En cuanto quedes Con tu colaborador Pues te llevará Al banco Y te llevará A ver la cuenta Es gratuita Para todos los estudiantes Por eso hay que llevar El COE impreso Para que comproban Que sois estudiantes Y ahora Nosotros también Tenemos acuerdo Con Commonwealth Y podéis abrir La cuenta Desde España Es muy útil Porque en ella Directamente La abrís online Desde aquí Y una vez llegáis allí O sea Ya podéis transferir El dinero Antes de ir Vuestro dinero Ya va a estar allí Esperándoos Entonces cuando lleguéis A Australia Lo podéis usar Lo único es que Necesitáis pedir La tarjeta De débito Presencialmente Claro Tienes que ir allí Al banco a pedirla Que iréis con el colaborador Y tardará unos días Entonces Es verdad que no Se puede pagar con tarjeta Pero es verdad Que allí en Australia La aplicación Del banco Funciona súper bien Y podéis ir al banco Y sacar dinero Aunque no tengáis tarjeta O sea Vais dentro del banco Y sacáis el dinero En efectivo Y lo usáis Hasta que os llegue La tarjeta Exacto Y Carmen También pueden hacer Lo de la aplicación Del móvil Que te manda un código Al cajero Puedes utilizar ese código Perdón Dentro del cajero Y que te saquen Dinero así Bueno Yendo al banco Con tu colaborador O solo con tu pasaporte Vas a poder sacar dinero Sin problema O sea que está genial Eso Se usa muchísimo O sea yo al final Terminaba usando más O sea la aplicación Del banco La usaba muchísimo Sí, sí, sí Es genial Es súper rápida Y me gusta más Transferir dinero Entre todas las cuentas Australianas Te sale gratis Y bueno Es bastante sencillo Para que sepáis Que al final Podéis hacer Las dos opciones O llevaros un poco De efectivo O sea hacer el cambio Yo creo que sale mejor Cambiar dinero Allí en Australia Que aquí en España Pero bueno Si quieres llevar dinero Allí en España También Tampoco cambiaría mucho Porque por ejemplo El hostal Lo puedes pagar Con tarjeta España Y no te van a cobrar Tampoco mucho Entonces esas cosas Lo puedes pagar El hostal Se lo contrata Con nosotros De hecho Lo puede pagar Desde antes de irte a Australia O sea se lo dejas ya preparado Y la cantidad La cantidad De efectivo Que te puedes llevar a Australia Bueno en teoría Se puede viajar Con 10 mil dólares Pero Tampoco recomendamos O tampoco es Cómodo Digamos Viajar con tanto efectivo O sea Lo ideal es viajar Con algo Que sabes Que vas a usar Durante los primeros días Y después Transferirte tu dinero A tu cuenta Australiana Es lo más cómodo Al fin al cabo Teniendo en cuenta Que la tarjeta Tarda unos 5 o 8 días A lo mejor No me llevaría Más de 100 dólares Y me parece mucho O sea yo En su momento Creo que me llevé 150 dólares O 200 dólares Y no me llevé más No recuerdo la primera vez Pero más una cosa Sí Aparte Lo que dice Carmen Que después con tarjeta Podéis pagar Todo allí O sea que si Te quieres ir de Yo que sé A comer Lo puedes pagar con tarjeta Que llevarte dinero En efectivo Al fin y al cabo Es por cualquier urgencia O algún momento En el que no tengas Opción de pagar con tarjeta Pero Y Lara Las comisiones No se depende de tu banco Y creo que Si ya es una tarjeta De crédito No te cobran comisión Lo único que te puede Así fastidiar un poco más Es el cambio Que te hagan El cambio Que usa el banco A la hora de pagar Eso ya depende del banco Pero comisiones como tal No Creo que Sí que te cobran Por sacar del cajero Pero no por pagar con tarjeta Sí, sí Por sacar del cajero Te cobran comisión Y por pagar con tarjeta Lo único que te va a hacer El cambio De divisa Que el banco Digamos Tenga actual O sea No es No es como El general Digamos Es cada banco Te va a dar un tipo de cambio Porque al cabo Pues intentas sacar dinero De donde pueden Leonardo La tarjeta Si no La puedes pedir Y la vas a recoger A la sede bancaria No hace falta que digas Ah pues mira La sucursal Simplemente Que le vas a ir a recoger La sucursal Y ya está Exacto Exacto Perfecto Lo del servicio del banco Es genial La verdad es que Hay varios Pero yo con el commonwealth No lo tenía No lo teníamos antes Cuando yo me fui Porque hubiese sido genial La verdad Llevaría todo el dinero Un avance Bueno Seguimos con la maleta La tenida maleta Que al final Vamos arrastrando nuestra vida Para irnos para allá Para ropa Todo el armario Yo habiendo ido ya dos veces No me llevaría tanta Como la primera Segunda vez Me lleve mucho menos Que la primera Nada que ver Tened en cuenta Que es un país Son ciudades Hay de todo Y podéis comprar de todo Entonces Yo lo que si me hice Pues eso Que me llevo la maleta Primero hacer una lista De cosas Para no olvidarnos Cosas que son más importantes Tipo Cargador del móvil Por favor Llevaros el adaptador Y si no compraros uno Por Amazon Móvil libre Móvil liberado Porque si no No vais a poder meter La tarjeta De No vamos a funcionar La tarjeta Sin de ayuda Australia Revisar Cuanto pesa Vuestra maleta A ver Por ejemplo Con 30-40 kilos Es una burrada De verdad Que yo O sea Cuando más me llevé Fueron 23 O sea Es que no No es necesario tanto No hace frío en Australia No hay que llevar jerseys A no ser que vayas a Melbourne Claro Digo También hay que tener en cuenta Que ciudad vais Si vais a ciudades Más tropicales Tipo Gold Coast Drip En Byron Llevaros O sea Una chaqueta No os lleveis un abrigo De verdad Que no hace Los enchufes no son iguales Chicos Son diferentes Y lo podéis Bueno Podéis comprar adaptador allí En cualquier super Y tal Lo podéis comprar Pero si se lo lleváis Desde España Es que os ahorráis El llegar Y tener que buscarlo Y tal Porque seguramente Llegaréis Con cero batería En el móvil Después de los viajes Y después de todas las paradas En el aeropuerto Y tal Y querréis cargarlo directamente O sea Que lo podéis comprar En España Supongo que no Habrá tiendas En las que seguro Que me llamar En el corte inglés Incluso O sea Habrá adaptadores En todas Yo os recomiendo Amazon Porque suele ser Lo más económico Pero vamos Habrá en más sitios Seguro Eso En cuanto a la ciudad Del destino Que ya vamos diciendo Si os vais a dar Clima más tropical No os llevéis un abrigo Os lo digo desde ya No os hace falta Llegaréis una chaqueta A lo mejor Un jersey gordito Pero poco más Si os vais a Sidney A Melbourne Así que A lo mejor Me vais a necesitar Un abrigo También depende De la época Que vais a ir Si vais De octubre Noviembre Que ya empieza La primavera A mayo Que es cuando Venga el invierno Pues probablemente Un abrigo No vais a necesitar O sea También tened en cuenta Que época vais Si vais durante Un año entero Está claro que sí Que vais a ir El invierno Si vais solo Seis meses No lo vais a vivir No hace falta No metéis Esa carga extra En la maleta Porque no No es necesario Sí Allí hay supermercados Tipo Media Mark Y bueno Decathlon Sí También Target Hay muchos Sí Son supermercados Con todo tipo De líneas Digamos De ropa Y tal Tienes líneas La ropa Está muy bien De precio Y luego Hay tiendas Y la ropa Es más cara Totalmente Tenéis marcas Tipo Forever 21 Cosas así Que no es especialmente Carísimo Pero es caro Ya y Zara Y tal Sigue siendo más o menos El mismo precio A lo mejor Un poco más caro Que en España Pero Un poquito Un poquito Un poquito A mí es que Zara Me parecía carísimo Ayer Pero sí A ver la ropa Ha llegado a Mancia Ortega No hay tanto low cost Como aquí en España A Mancia Ortega Ha llegado a todos lados Pero bueno Que al final Te puedes comprar cosas Hay rebajas Como en todas partes Exacto Hay chollos Gagas Hay mucha tienda Y esto Con una mano Por si Te necesitas Un abrigo gordísimo Y lo tienes que comprar Con una mano Sí Para sí Sería necesaria Hot 6 Para invierno Sí A ver No va a ser Para invierno Sí Pero un hot 6 Sí Y para las entrevistas Sí Se arregla mucho La gente Yo cuando llegué Flipe con las australianas Y los australianos Como se había arreglado La verdad Para una entrevista de trabajo Yo por ejemplo En eso sí que invertiría más Para llevarme en la maleta Porque a mí me pasó Que llegué allí Y dije No tengo ni una camisa Ni una falda Y me tuve que ir a comprar cosas O sea por lo menos Lo básico Para una entrevista de trabajo Así Un modelito Sí Con unos Vale Lo básico Una camisa Granca Una falda Unos pantalones de vestir Y ya Bueno Pero sí Impermeable Si es necesario Sobre todo Si se avalen Cold Coast Y Brisbane No hace frío No Pero llueve Y mucho Cuando es época de lluvia Cuando es un clima tropical Llueve Y a lo bestia Entonces Un chubacer Nunca viene mal Con estas Luego No llevéis comida Es totalmente prohibido Pasar comida Por la aduana De Australia Es decir Eso de Ah no hay para un blister de jamón No llevéis un blister de jamón No Coméroslo todo antes Dios Botella de aceite Tampoco Se puede comprar aceite allí Hay aceite de oliva Virgen extra Español De Italia De todos lados O sea no No os preocupéis por eso Ahora yo recuerdo Que hay una Hay una empresa Que vende jamón No realmente Es más caro Pero vamos Yo recuerdo que mis padres Contactaron Nada más es online Contactado Y me mandaron Turrón Y polvorones Y jamón Por navidad Y no me lo mandaron Desde España Es una empresa Que está llena de Australia O sea que Se puede Vale Los medicamentos Es decir Ahora luego Entraremos más en detalle Pero hay que tener en cuenta Que medicamentos Lleváis Tened en cuenta Que allí se puede comprar Todo Hay todos los medicamentos De varios que son Estrictamente necesarios Es decir No os llevéis unos ibuprofenos Porque hay Si tenéis algún problema Hay un medicamento específico Lo que nosotros recomendamos Es ir a vuestro médico Solo se pueden llevar Hasta para tres meses Meditación para tres meses Como máximo Si queréis llevar para más Habría que pedir permiso Y ya es un Proceso un poquito Un poquito más complicado Lo más sencillo Es llevar para tres meses Ir a vuestro médico Si queréis Haced vosotros Una carta en inglés Explicando Y que vuestro médico Os la firme Junto con lo que es La receta Y ya está Pero vamos Las opciones Sobre todo Es eso Llevaros para tres meses Si queréis llevaros para más Y meteros en el proceso De pedir para llevar más Os podéis meter Pero si no Lo que yo hice Es llevarme para tres meses Y antes de que se me acabara Mis padres me lo mandaban Por correo postal Y no hubo ni otra Lo mandaban Dos tres meses Y así Y ya te digo Que por correo postal Lo del hipertiroidismo También Lo mismo Hablar con tu médico Cabecera Y que te haga una receta O un escrito Explicando Pues eso Que ese documento Lo necesitas Tal cual Sellado Y no tienes problema Una vez que entras En la frontera Te lo pedirán ya El tema de los cuchillos Se pueden llevar cuchillos Yo no me los llevaría No sé Nunca he tenido ese caso De viajar Con una maleta llena De cuchillos Yo tengo un amigo cocinero Que se fue a Australia Creo que Pero con sus cuchillos Te voy a recordar Que sí A lo mejor Una maleta facturada Realmente tampoco Te verifica ¿No? Sí Laureane Cuanto a los anticonceptivos Lo mismo La píldora Puedes llevarte Para tres meses Y después Te mande por correo postal Sin problema Exacto O sea No hay problema Lo tienes que declarar Hablaremos Cuando tienes que pasar Por la Declarar lo que llevas Pero no hay problema Te suelen preguntar ¿Qué llevas? Le dices ¿Te llevas la píldora? Lo que sea Cualquier tipo de anticonceptivo El aro también El tema del seguro médico Con el seguro de buba Va a ser bastante bien Completo Es decir No necesitarías Contratar ningún otro seguro médico Ya es decisión Tú ya si quisieras El seguro que nosotros Aconsejamos Es el seguro de viaje Que es el IATI seguros Que es esa parte Pero de seguro médico Teniendo el seguro buba Es bastante completo Tu listener te puede mandar Toda la cobertura Del seguro Para que te lo leas Detalladamente Y veas Y veas todo Con profundidad Y si no Traremos más Lo que hemos hablado De la ropa Para ir a las entrevistas De trabajo Que eso sí Vale la pena Invertir espacio En la maleta Para ello Y preparar tu currículum Y imprimirlo Puedes hacerlo O sea Si lo vas ya Y se te ganas La verdad Total Y es cierto Que es El seguro médico de Australia Sí El seguro de buba No te cubre la píldora Como tal De lo que Yo sí O sea Lo que me han ido contando Tengo una amiga Que sí que fue Fue al médico Se la recetó Esa Esa visita al médico Sí que pudo recibir O sea Buba le dio una parte De vuelta Y si el médico Te la receta Buba sí que puede pagar Parte de esa pastilla De la pastilla Y te darán Un porcentaje Sí Te paga un porcentaje Pero te la tienes Que recetar El médico de allí Tú puedes ir al médico Y tal Y decirle Mira mi médico de España Me la ha recetado Solo explicas tal y cual No es un sentido Hola Berta Y ya está Esa fui yo ¿no? Sí Berta El tema del currículum Sí El colaborador Y el listener También te puede mandar Un tipo de plantilla Currículum Para que lo veas Si es cierto Que lo que está diciendo Carmen Está guay tenerlo Ya preparado En inglés Desde casa Pero también Cuando llegues a Australia Lo vas a actualizar Con tu número De teléfono australiano Y con tu dirección Australiana Ya que la información Personal en el currículum También la incluye ¿no? Luis Según Te cobran Por ir al médico Sí Hay centros Sé que hay centros En los que tienen Acuerdos con Bupa Puedes buscarlo Vas Y directamente Le pasan La factura a Bupa Y hay otros Es que tienes que pagar Y luego reclamar a Bupa Eso siempre funciona Así en Australia Helado María Pues igual que la píldora Para tres meses Tienes que llevar Y luego allí O lo compras O vas al médico Para que te lo recete O que te lo manden Por correo Pero creo que Supongo que será Más complicado Lo más fácil Será que vayas al médico Que te lo recete Y lo compres Sí Trabajo tipo jardinero Sí Realmente Puede haber Trabajo Cualquier tipo Para cuando Tienes un nivel De inglés Demasiado alto Pero bueno Al fin y al cabo Se trata también De ir en búsqueda Del trabajo Que más te interesa Y si tienes contacto Si puedes ver Hay muchos Periódicos Gratuitos Que tienen al final Del periódico Ofertas de trabajo De cualquier tipo Se busca O se necesita Y tal Y que puedes Que puedes llamar Y intentarlo Sin tener mucho nivel De inglés Al fin y al cabo Cuesta cualquier Tiempo de trabajo Porque te tienes Que comunicar Al menos Para expresarte Para decir A qué vienes A buscar Qué tiempo de trabajo Y tal Pero todo se puede Muy bajito Me está diciendo Que no me oye mucho Digo bueno Me acerco un poco Tengo problemas Con el audio de Carmen Sí Digo bueno Bueno Seguimos Si queréis Aduanas Que es otra de las cosas De que puedo pasar Y que no puedo pasar Que siempre vemos Los programas Esto de aduanas De Australia Y estamos todos flipando No es para tanto O sea No son así Yo con todos Los que me he cruzado Son súper majos Y yo nunca he tenido Ningún problema Pero bueno Las australianas Son muy freddy En general Sí, sí O sea Yo creo que lo más importante Respecto a los australianos Es siempre decir la verdad Yo creo que a los australianos Lo que les sienta fatal Es la mentira O sea Lo llevan muy muy mal Yo siempre Si lleváis algo Que no deberíais llevar En la maleta Declararlo O sea Es peor Que no lo digáis Y luego os pillen Que lo digáis Y digáis Oye mira Pues me he traído jamón Que no podía Os lo van a quitar Y ya está No voy a tener ningún problema Pero si os pillan Una tarjetita Entonces eso es lo que luego Es importante Es decir Es decir Lleváis unas botas Que habéis estado Haciendo trekking O habéis estado En la montaña En España Lo que sea Limpiarlas Llevarlas limpias Ellos llevan muy mal Ellos lo que no quieren Es que su país Se contamine con nada Con ninguna semilla Que no llegue nada Que pueda prolificar allí Que pues les afecte Al enfermedad O de Exactamente Entonces en ese sentido Son bastante estrictos Si lleváis eso Lo que es calzado Pues botas Etcétera Limpiarlas Y ya está Mientras no llevéis nada sucio Tampoco va a haber sucio Yo mis deportivas Pues tampoco las limpié ¿Vale? Pero si ya son más Pues eso De botas de montaña Sí Drogas Yo lo digo ¿Vale? No se puede llevar ninguna droga Y productos falsificados Esto es importante Tipo Cualquier CD Que habéis grabado Que no es original No se puede llevar Cosas así Para que lo sepáis Y luego De alcohol Si se puede pasar Son 2250 mililitros Sí Unos dos litros Más o menos Para que lo sepáis Y tabaco Eso 50 cigarrillos Si os pasáis de ahí Tendréis que pasar Que pagar las tasas Que como saben Que la ropa no es original Pues mira No lo sé La verdad Pero ellos en su página Cuando te hablan De las aduanas Te dicen Que no pases Eso Productos falsificados Las tasas Cuentan bastante Porque estás pagando Lo que son los impuestos De allí Los impuestos de allí En cuanto a tabaco Y alcohol Son muy muy caros Yo porque no fumo Pero vamos Yo recuerdo A los que fumaban Que eran fácil 25 dólares Por paquete Es muy caro Son alrededor De 25 dólares Un paquete De cigarrillos Normales Y tabaco Este El IAR También Te sale como 22 23 dólares Es bastante caro O sea que mejor Chicos no jueguen Eso Yo me llevaría Más o menos Lo que está permitido Porque es que al final Te va a dar igual Pagar las tasas extras O sea es decir Los impuestos Que comprarlo allí Entonces pues Te va a salir Exacto Lo mismo Y los medicamentos Lo que hemos dicho antes Que lo podemos comprar Sin problema allí Si 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 O sea los medicamentos Los podéis comprar allí Los ibuprofenos Por ejemplo Los venden en el supermercado Es súper sencillo Ya cuando hablamos De cosas más específicas Eso Tres meses Siempre con receta médica Lo declaráis Y si necesitáis más Que os lo manden Por correo postal Que es lo más Exacto No para los nueve meses Nada Como lo hemos dicho Con receta Tres meses Y que te lo vayan mandando Con un paquetito Por correos Y con la receta Dentro Lo mejor es que En el paquetito Dentro del paquetito De correos Venga lo que es La caja de las pastillas De la píldora Y la receta El ventolín El ventolín Quizás tu médico De cabecera También te puede Digamos Hacer algún tipo De informe O receta En la que diga Que sufres de asma Y que necesitas Ventolín Para Para estar bien Entonces Eso te lo Pedirían Y ya está O sea Dependiendo De qué tipo De medicina También es verdad Que muchas veces Que no van a revisar Todo O sea No No se trata Tampoco Si pero tú lo declaras Y te pueden preguntar O no Pues te dejan pasar Y ya está O sea Yo llevaba Y yo declaré Y a Mirai Me pregunto nada Entonces Y te la revisa O sea Que a no ser Que es algo súper Los correos Solo se pueden mandar Para más Para tres meses Daniel Siempre Tres meses No te pueden mandar De repente Por correo postal Para seis meses Tiene que ser para tres Para las lentillas No hace falta nada Y el carnet de conducir Se saca desde España El carnet de conducir Internacional Hay otra Hay otra de positiva Hablaremos un poquito más tarde Más adelante Sí Bueno vamos con Los consejos Aquí alguien estaba preguntando De cómo estaba el cambio De dólares a euros Aquí tenéis la página web Que nosotros solemos usar El cambio depende de cada día Va variando Es verdad que hay épocas En las que está bastante estable O sea Ahora mismo lleva una buena época 67 0,67 0,68 Más o menos Entonces pues bueno Va cambiando Hay épocas Pero bueno Para que lo podáis ver Ahí está Esa página Funcionó súper bien Llevaros un adaptador Es lo que decíamos Lo podéis llevar desde España Podéis comprarlo allí Es verdad que llegas Después de 30 horas Con el móvil Que tanto arriba y para abajo Llegas sin batería Si podéis compraros uno aquí bien Si no allí En cualquier supermercado hay Pero claro Si llegáis Un Pues eso A las 8 de la tarde Ya no hay nada abierto Claro Lo mejor es comprarlo aquí Si hay muchos sitios Donde ven ese tipo de cosas Y incluso como decía Carmen Lo puedes buscar en Amazon O en alguna página web Y veo cualquiera Y así te quitas alguna preocupación Que sabes Que vas a poder cargar el móvil O el portátil y tal Y no vas a tener problema Para enchufar Consultar las zonas horarias Esto es súper importante Saber En qué hora estás Cuando llegas allí Es una locura Yo creo que al yo ir a Queensland Se me hacía súper extraño Porque en Queensland No cambian la hora Ni en verano Ni en invierno O sea Van a su bola A mí me pasó con Byron Bay Entre Byron Bay Y Queensland Y bueno Y Gold Coast por ejemplo Que fue el día que Que me pasó Que era el cambio de hora Y no me di cuenta Porque claro En Byron Bay No cambiaban la hora Y fue como un caos Y bueno Vamos Porque llegué tarde A uno de mis trabajos Porque no sabía Que era una hora menos En Queensland Total Que al final A la vuelta Me di cuenta Que iba a llegar Una hora más tarde De la que tenía prevista llegar O sea que sí Aunque parezca mentira Dentro de Australia Hay diferentes zonas horarias Entonces también es bueno Verificar No es como España Que tenemos en todo el país La misma zona horaria Hay que verificar A cuál va Si es cine En la zona de New South Wales O Queensland Y luego Lo que hablábamos El carnet internacional De conducir A ver Realmente Aquí en Australia Hay mucha gente Que conduce Con su carnet español Es verdad Que podéis Llegar a tener problemas Hay gente Que no tiene ningún problema Y gente Que le han pedido Que eso estaba en castellano Y que no lo entendían Una traducción Entonces Para hacer una traducción Conjura del carnet Que te va a costar Casi 50 euros Es mucho más fácil Sacar su carnet internacional ¿Vale? Eso es ir a tráfico Yo lo hice En una mañana Pedí hora Son 10 euros Y nada Es una libretita así Azul Y simplemente está traducida A todos los idiomas A muchos idiomas Y ya está Es válido durante un año Y podéis conducir En todo el mundo con él Y la verdad es que Es súper sencillo Si os vais a quedar Más de un año allí Os podéis sacar Del carnet De conducir australiano Que simplemente Como entre comillas Convalidarlo Vais allí Creo que son 80 dólares Y tampoco es muy complicado Es un trámite más Pero bueno Con el internacional Si vais a ir menos de un año Yo es el que me saqué Y no tuve ningún problema Conducí por Australia Y conducí por Nueva Zelanda Para alquilar un coche Si que me lo pedían Y ya está Ya Si no hay más dudas El carnet internacional Te lo dan al momento Ya en mi caso Por ejemplo A mí no me lo pidieron Que en ningún momento Yo alquilé coche Y conduje Si pero vamos Que ya te digo Que no tarda nada Yo fui Y me lo hicieron en el momento O sea Me hicieron esperar 10 minutos Y ya está Creo que sí Tened en cuenta De ver Que tenéis que llevar una foto Tal y cual Sabes O sea Mirad bien lo que tenéis que llevar Pero vamos Que tarda muy poquito Y liberar el móvil Es lo que hablábamos antes Que es muy importante Llevar el móvil liberado Vuestro móvil Es de alguna compañía Tipo Vodafone Orange Lo que sea Movistar Llevarlo a liberar Porque si no Cuando vayáis A por la tarjeta SIM Allí No os va No os va a funcionar Los requisitos Para alquilar un coche Depende de la edad Cuanto más joven Más caro es Pero vamos Los requisitos Están en el carnet de conducir No te piden Nada más Yo recuerdo No, la tarjeta SIM No se puede pedir En España Porque la tarjeta SIM Se pide nada En un segundo Es súper sencillo Es una tarjeta Como Se la dan en el momento Como si fuese un prepago De hecho Es que no es un contrato Lo que realmente tienes Es una especie de prepago Que pagas Pero que te dura un mes Y que tienes ya más ilimitadas Todo eso te lo explicará Tu colaboradora Cuando llegues Se llama Optus Y es una compañía Muy, muy, muy Muy fácil de usar Y bastante bien Como decía Carmen Antes Tiene un mensaje gratis Si llamas gratis Si tienes internet Que te da para todo el mes Por solo 30 dólares Claro, normalmente La tarjeta se mete al teléfono Y funciona De todas formas En Optus La verdad es que yo he oído Un montón de veces Son súper amables Si ven que no funciona Tú puedes ir Y te dicen No, en media hora Te tendría que funcionar Si no funciona Puedes volver a Optus Y ellos te van a configurar El teléfono Para que funcione La verdad es que son súper amables En ese sentido Yo no he tenido nunca Ningún problema Si no funciona solo Ellos te lo arreglan Para que funcione Llamar gratis al extranjero Con Optus Yo tenía 10 dólares Para llamar al extranjero Y la verdad es que me daba Podías llamar Y veías La aplicación de Optus Y te va bajando Según los minutos 3,6 centimos al minuto O algo así Y te van bajando Los 10 dólares Y te da como para 20 minutos Más Yo he llegado a llamar A mi madre media hora Y tirarnos hablando Y pues cuando no quieres Hacer Skype Simplemente quieres llamar Por teléfono Puedes llamar sin problema O si es una emergencia O lo que sea Pues que se pase Cuentas con eso Y que puedes llamar Prácticamente Y allí al que recibe la llamada No le cobras nada Perfecto Y a ellas no le cobran No No, no, no A ellas Te llamas desde España Desde Virgen Pues la verdad es que no lo conozco La Virgen Yo conozco a Optus Que es la que tuve Pero vamos La compañía Virgen Virgen Y lo bueno Que tiene Optus Es eso Que por 30 dólares Al mes Que es nada Te da para Perfectamente llamar A todo el mundo Y hacer tus mensajes Y tal Ah, vale Que sí Que es una compañía De teléfono Virgen Catalean Carla Nuestra listener Es una Mira, ahí está escribiendo Es una surfer pro Y ya te va a decir Cuántos días A la semana Fía surfer Bueno, eso dependerá De las olas De la marea Bueno, de muchas cosas No de De No de ningún tipo De De estadística ¿No? De cuántos días Puede ser surfer A la semana ¿Cuántos días? Es la temporada De la temporada del año También, claro No sé si tenéis Alguna duda más Que os ha quedado Más o menos Nosotros ya hemos tocado Todos los puntos Que queríamos tocar Si todavía no sois Estudiantes de su YouTube Nos podéis escribir A hello.suyoutube.com Si necesitáis ayuda Y si os asignará Una listener Que aporta yo O cualquiera De las otras chicas Y os ya Si os asignará Más dudas Y ya estáis en contacto Preguntad A vuestra listener O a vuestro colaborador Si ya tenéis Y sin problemas No van También Usad el blog De su YouTube Todos los links Que os hemos mandado Está genial Porque te puedes ir Al blog Y hacer búsqueda O sea Tienes Una herramienta De una lupita Y escribes Animales peligrosos Y te va a salir Todos los Digamos Posts Que hemos hecho Sobre eso O sobre medicamentos Igual Y puedes ver Y puedes leer Toda la información Que todo lo que sabemos Tanto Carla Como todas las listeners Como yo Está todo también Plasmado En el blog De su YouTube Por lo que Podéis leerlo De ahí Algo caro Y de barco Digo Preguntaba Algo caro Que digas A llevarte Yo no De hecho La tecnología Es más barato Allí Y ganamos Por el cambio Yo me compré Un móvil Allí Porque es mucho Más barato Que aquí en España Simplemente Por el cambio Entonces Realmente No te diría Que nada caro O sea Me llevaría A lo básico Pensándolo Ya Y eso Sí ¿Cuántas noches Coger? Depende de cada uno Tened en cuenta Que lo podéis alargar Yo cogería Cuatro Cinco A lo mejor Y si no habéis Encontrado casa Pues la alargarís Y listo Y el portátil Pues Sí Claro que interesa Si lo tienes En España Llévatelo No te No te No te Tienes un rayo En los trabajos De clase Ah En las escuelas Sí En las escuelas Y sobre todo Para hacer Skype Con tu familia Supongo En la maleta de mano Mejor de portátil Sí Siempre Sí Las cosas De mucho valor Yo siempre Lleva O sea La maleta de mano Lleva Móvil Portátil Y algo de ropa Pues porque Si te pierdes la maleta O si tienes algún problema Pues si por lo menos No estás sin ropa Una semana No hay que declarar iPad Ni portátil Ni cámara de fotos Simplemente pues Cuando pasas Toda la seguridad Y tal Siempre lo tienes que sacar De la maleta Y ponerle una bandeja Aparte Y tal Pero ya está Lo típico En cualquier aeropuerto No hay ningún problema Exacto No sé si hay alguna otra duda Si no lo damos por terminado Si cualquier duda De última hora Sí Lara Te vas dentro de poco Muchas ganas Son estrictos Con las bellas De la maleta No Son estrictos Con el peso No Porque es Turas Claro Pero son estrictos A la hora de pesar La te la van a pesar La pequeña No No es como Ryanair Que te la van a meter En un cepo Ahí Pero bueno Así que son más estrictos Con el peso Ok Sí La charla probablemente Se publicará En Facebook En Youtube Cuando la semana que viene O cuando esté Y la podréis volver a ver Por si habéis pedido algo Sí Pero vamos Albert Lo que hemos dicho Todo está en el blog Toda la información Está en el blog También Albert Por si la quieres leer Si queréis Si os lo recomiendo Si queréis viajar Luego por Asia Os recomiendo poner Las vacunas En España Ser previsores Yo me las tuve que poner En Astral Y son caras Si ya sabéis Que vais a querer Volver a España Y vais a viajar Por Asia Pensad más o menos Que vacunas vais a necesitar Y os recomendaría Vacunaros aquí Perfecto Yo creo que estamos Ya todos decidiendonos Para Australia No hace falta en vacunas Para Asia Sí Para determinados países Pero para Australia No Ni Nueva Zelanda Tampoco Ok Exacto Yo creo que ya Nos vamos Despidiendo Pues nada Muchas gracias Por asistir a todos Y nada Cualquier otra duda Ya sabéis que nos podéis Escribir Y nada Esperemos que os haya gustado Y que os hayamos Resolvido Más o menos Esas dudas Y esos nervios De antes de ir Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Saludos Muchas gracias chicos Nos vemos Chao Gracias Chao 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 Chao